¿Cómo están? ¿Ven bien? ¿O ahí? ¿Abajo? ¿Abajo, cierto? No, da al cable. Ya, da al cable, ya. Llegamos la canajo. Oye, viene alta gente, un aplauso para todos ustedes, viene alta gente. Ahora si el intendente las contara, llegan cinco. Dijo, culiado, no sabe sumar. Perdón por los niños, culiado, no es un grabato. Otra cosa, después les voy a explicar. Cuando es de derecha, culiado, igual. No, les he contado que, miren, nosotros domingo a esta hora, nosotros la verdad estamos muy contentos de estar acá. Sí. No, porque además era el único día libre que teníamos, pero vinimos. Sí, estamos felices. Gracias, sí. Yo me puedo sentar porque yo estoy con una columna, es verdad. ¿Puede ser? ¿No les molesta? Ya, gracias. Ay, estamos viejitos igual. No sé, entramos en una etapa en que estamos más viejos. Nos damos cuenta porque, por ejemplo, cuando uno de nuestros amigos se cae, la gente ya no se ríe, se preocupa. Bueno, no, 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 te caíste, no te levantís. No te levantís que te va a venir el agua del cerebro. Quédate ahí, quédate ahí. Sí, para mí a esta edad, el mejor panorama, estar acostado. Oh, estar acostado todo el año. Estar acostado. Llegar a la casa del trabajo, acostarse. Oh, qué rico. No, no. Llegar a la casa, comer algo y acostarse. Oh, no, no. Llegar a la casa, ver tele, comer algo, hablar con la persona que uno vive y acostarse. Qué rico. Sí, estamos viejos, ¿verdad? De hecho, estamos tan viejos que el pene del Pedro huyó. Golpe bajo. Golpe bajo. En serio, disfruta, de verdad, disfruta viendo el pabellón de la construcción los fines de semana. Se pone su anteojo y ve ahí. Sí, para mí el mejor panorama, llegar a la casa, comer algo, ver tele, acostarse. No, no, llegar a la casa, comer algo, ver tele, hablar con la persona que uno vive, ver tele de nuevo, bajita y acostarse. Qué rico. Estamos viejos, estamos viejos. Pero somos una buena pareja, sí. Es verdad que tenemos nuestros problemas y todo, pero somos una buena pareja. Hay algo que hacemos muy bien juntos. Nosotros pelamos muy bien. Sí. Somos buenos pelando. De hecho, nos vamos a ir de acá y vamos a pelarlo todos ustedes. De acá nomás. Oye, la vieja esa que está, vamos a ir pelando. Vamos pelando. Oye, la vieja, la crema antiarruga, no entiende que la hueá no funciona. Ya. Vamos, no vamos a decir nombres, no vamos a apuntar a nadie. Somos buenos pelando, es verdad. De hecho, la otra vez como que invitamos unos amigos a la casa y llegaron y nosotros decían, hola, ¿cómo están? Hoy vivieron con su hijo y no nos avisaron. No, encantan los niños, que pasen. No, que pasen. Serio. Pasó el niño, empezó a jugar con todas las cosas de la casa. Tía, hay algo más molesto que le llamen tía a una. Tía, ¿puedo sacar? Sí, saca eso, mi amor, saca eso. Conversamos con nuestros amigos, estábamos felices, de repente se van de la casa. Yo cierro la puerta. Cierro la puerta y lo primero que decimos es, oh, pendejo culiado. Sí. Somos buenos pelando, tú eres más bueno pelando a mis amigos. Es que tus amigas también, pues tuve un hijo con ese buen tonto. El de antes era bueno, ese gallo era bueno. Sí, pero ese de acá hacha floja, no había por dónde. Es que tus amigos, tú no sabías hacerte amigo. No, no sé. O sea que nosotros nos casamos, casamos acá, cerquita, en el cajón. Y fue Nicolás López, pues miren los güerón. Amigo de Allison, el padre de Rato Poblete. Amigo de Allison. Tú hacías hacerse amigo de Piñera, imagínate. No, no. Ahí sí que no, ese conche es tu madre. ¿No les pasa que cuando no esperaban nada de él, aún así, nos decepciona el güerón? Como que cada vez que va a hablar uno dice, puta la güerón. ¿Quién votó por Piñera acá? Estoy seguro que alguien votó por el güerón. Estoy seguro porque no puede elegirse solo el culiado, no puede. Y está la señora así, así. No, yo no. No, yo no, nunca, nunca. Estoy seguro. Siempre hay alguien. Que es la persona que decía, bueno, no importa que gane Piñera, si tú tal como tiene plata no nos va a robar. Ya. ¿Qué sentimos que es para nosotros la güerón? No, por favor. Sí, porque acá están los tiempos mejores. No, ha estado tranquilito este mes. La señora trajo silla ahí. Quita sol. Mira, abarico. Esta es la cuica de acá. ¿Te crees la raja? No, la tuteo. No, la tuteo, la tuteo más, señor. Se cree la raja, señor. Él la duele. ¿Y con un coñac? Pero mírenla. Los que la pueden ver, mirenla. Lady Di llegó. La reina. ¿Qué es? ¿Cómo se llama usted, señora? Ah, Mónica. Rica, se dijo rica, usted me dijo. Está bien, hay que creerse. Hay que creerse. No tanto, sí. Oye, ya me voy yo. Sí, me voy a quedar yo de ahí, se llega Alison y... Era para presentarnos vos. Sí, para presentarnos, para abrirla. Aplausos. Oye, ¿les contamos algo? Conté, ole. Esto que no la sabe nadie porque no hemos querido contar las noticias. Pero quizás se han dado cuenta ya. Porque los medios de comunicación... Ahí está. Oye, pero que queda acá. Es que, ¿sabes lo que pasa? No hemos querido contar porque, caché, que los medios de comunicación, como ya sabemos que son todos unos hijos de puta, van a usar esta noticia para tapar las verdaderas noticias. Entonces nosotros, callados. Callados. Porque va a ser por tanto, weah. Pero, ¿sabes qué? Igual ha sido un buen embarazo porque el doctor me dijo, intenta estar tranquila. Y este mes se ha logrado bastante. Pero es que el pequeño revolucionario va a nacer con una olla. Va a ser el niño. El niño. Puente Alto, señor. Parque Hermanos Carreras. Todos los que pensaron, esta guatona de Alisson, ¿vieron cómo les cayó? Una agüita. ¿Me presta el quito, señor? ¿No? Y el coye que ha chupado toda la tarde usted... Si es que yo de verdad, yo estoy más viejo. Estoy más viejo. A mí todo como que me cuesta más. Yo he ido a marchar ahora. Estoy con un problema en la columna. He ido a marchar. Cojo, estoy palollo. Palollo. Voy a todas las marchas y todas las weahs. Y tengo que dejar... Oye, tuve que esperar que llegara mi sobrina y cuidara a mi hijo. Pues yo tengo hijos. Y es súper complicado tener hijos. Es una cosa bonita tener hijos. Yo veo harto de niños acá. Harto de niños. Ahí ya está. ¿Quiénes son los papás de esos niños, por ejemplo? ¿Quiénes son los papás de esos niños? Los que están ahí. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos. ¿Quién tiene más de dos? ¿Quién tiene más de dos? Ay, ya. ¿Cuántos tiene maestro? Siete. ¿Siete? ¿Tú sois de la UDI, culiado? O pues de UDI, pero una weahs y siete hijos. ¿Queréis seguir tú, weah? Está bien. Oye, es bonito tener hijos. Es bonito tener hijos. Una de las cosas más lindas del mundo, ser papá, ser mamá. Cuando nace la guagua, uno la recibe y dice, este es el verdadero amor. Este es el verdadero amor. Y mira a la mamá y dice, no la amo nada. Uno los ama a todos por igual, aunque tenga cinco, siete, dos. Los ama a todos por igual. Pero siempre hay uno que te cae mal, ¿cierto? ¿Cuál de los dos que están ahí les cae mal a ti? Es que hay uno que uno le dice, ¡Ah, este cabrón, cuanchito! ¡Ah! ¿Cierto que siempre hay un hijo que uno le hace ruido que uno le dice, ¡Ah, este hueón! ¡Ah, este hueón! Cuando llega con un 3-4 en religión, ¡Ah! Yuno le dice, no, pues si Judas fue crucificado, ¡Conchas! ¡Ah! No, este hueón. ¡No, hueón! O cuando la hija de uno, la hija de uno, la uno va a buscar al colegio, al jardín, a prekínder, no sé, llega y se despide de besos de cinco compañeritos en la boca. ¡Mua, mua, mua! Y las tías dicen, ¡Miii, salió coqueta! Y uno, ¡Chuuu! Se vea caliente. ¡Eh! Se llama Rosa. ¡No, no! Y una de las cosas más lindas, ser papá. Niño, de verdad, una de las cosas más lindas, tener hijos, ser papá, ser mamá, una de las cosas más maravillosas. Excepto cuando uno se da de vacaciones con ellos o sale con ustedes. ¡Oh! Yo les decía, yo tengo dos hijos y el más chico me cae mal. El más chico. No, el que no ha salido todavía, porque yo creo que tampoco me va a dar muy bien, pero el que está bien, ¿eh? El más chico, el más chico, me cae pésimo, me cae pésimo, pésimo. Pregunta pura hueá, todo el día. Pues vamos, ¿qué hacían los azules? ¡Miii! ¿Por qué yo con el pandor? Me digo, ¡Googlea! ¿Vos pueden Googlear? ¿Y puede Googlear? Pues si ahora pueden, ustedes niños jóvenes, ustedes niños jóvenes, pueden encontrarlo todo en internet, todo. Yo soy de los 80, como los hueones con 100 y caritos buscando las tareas. ¿Quién tiene 20 años? Acá, ¿quién tiene 20 años? 20 años tú. ¿Qué año lo haciste? El 98, ¡Miiiira! Y al principio dijo que me sentía viejo y ahora todos nos sentimos viejos. Hay un hueón de 20 años que nació en el 98. Los curaditos de atrás están diciendo, ¿qué estaba haciendo yo en el 98? No se acuerdan de lo que hicieron ayer, mire. El 98 estábamos viendo Francia, 98. El gol de Cotosierra, al ángulo, Camerún, y tú estabas naciendo. 98. Nosotros somos de la generación que estábamos cagados de miedo. Yo ahora los veo a ustedes marchando, peleando a los Paco, a los milicos, culiados, a todos. Bueno, y nosotros cagados de susto. Cagados de susto porque decían, nuestra generación, 98, estábamos cagados de miedo que decían que el 2000 se acababa el mundo. ¿Se acuerdan los más viejitos? Decían, el 2000, el año no era el 2000, niños, se acaba el mundo. El segundo miedo, nos decían que iba a haber un colapso tecnológico, el I2K. ¿Podéis buscarlo en YouTube? ¿Tú tenés YouTube? Yo a puro VHS, con la wea arrobinando. Y el tercer miedo, el tercer miedo, era que, en el año 98, entre el año 98 y el año 2000, iba a nacer el anticristo. Tú. Cacha los miedos, por favor. Fue con los niños de vacaciones, en auto, al sur de Chile. ¡Mala idea! Vacaciones con niños, ¡Mala idea! Vacaciones manejando con los cabos, chico atrás, ¡Mala idea! Niños, ¡Mala idea! Vasectomía, ¡Buena idea! Mira, como hablado de la vasectomía. Llevamos, el primer peaje en la ruta, y decían, ¿Ya llegamos? ¿Cuánto pasa? Estoy pagando el peaje, y el más chico que me cae mal dice, ¿Estás pagando la entrada para llegar a la bocabuga? ¡Mira qué juegón! Íbamos a Temuco, al interior de Temuco, un lago, 8, 9 horas manejando con los tacos, con toda la hueá, rancagua, ¡Ya llegamos! ¡Cuánto falta! ¡Chillán! ¡Ya llegamos! ¡Cuánto falta! ¡Talca! ¡Ya llegamos! ¡Cuánto falta! ¡Concepción! ¡Ya llegamos! ¡Cuánto falta! ¡No se podía! ¡No se podía! Y eso es lo que le escucho al que me cae mal porque al otro le escucho ¡Uuuh! ¡Concepción! ¡Ya llegamos! ¡Cuánto falta! ¡Temuco! ¡¿Por qué esos carabineros están quemando esos camiones? ¡Uuuh! ¡Todo el día! Más encima el que me cayó mal el que me dijo que me cae mal no sé si sabían ¿Cómo van a estarme? Mi hijo que me cae mal me salió facho ¡Oh! Cuatro años y facho ¡Facho! Había una fiesta de disfraz en el colegio y me pidió el disfrazado de Paco ¡Oh! Y dice que a varios no me ha pasado y le compré el disfraz para que no fuera más y se lo llevo y me dice ¡No, papá este no! ¿Cómo? No, yo quiero el del comando jungla y me doy vuelta y me disparo por la espalda una pistola de agua pero igual si no está el tiro ¡No! Llegamos finalmente al lago llegamos al lago ¡Oh! Está la hueá mala cueva para nosotros cachado que nos vamos de vacaciones llegamos a la playa y toda la hueá congelada congelada uno toca el mar y está así ¡Apuchito! 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 ¡Ay! ¡Me va a dar cistiti hueón! ¡Apuchito! ¡Apuchito! Nosotros así un pene ¡Apuchito! ¡Apuchito! ¡Tienen suerte tú! ¡Tú tenés suerte! ¡Año 98! ¿Cómo te llamas ahí? ¿Cómo te llamas ahí? ¿Ah? ¡Seba! ¡Chucha! ¡Londres hueón! Y el apellido ¡Casta! ¡Ya! ¡Tus papás te quieren! ¡Sebastián Augusto! ¡Tienen suerte! Nosotros ¿No se acuerdan los más viejitos? Los que tenemos más de 30 Nosotros vivimos como te decía una época de mucho miedo yo lo admiro mucho a ustedes los jóvenes porque están saliendo a marchar a pelear nos están motivando nosotros los más viejos y ¡Puta! Nosotros como te decía un aplauso están aplaudiendo a la señora ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está enojado! ¡Me gustó! ¿Ah? Sí No, no se ríen si está hablando en serio si a mí también me cuesta subirme acá para llasear porque también estoy con pena pero pasemos un rato agradable ¿Ya? 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 ¡Cállate! ¡Curado, culiao! No, más respeto con mi mamá ¿Habrá tomado unos copetas antes de almuerzo? No Nada Gracias mamá Como te decía Sebastián Tienes mucha suerte eres un joven con mucha suerte porque igual tenís cosas que nosotros no tenemos ¿Cachai? Nosotros no teníamos muchas cosas por ejemplo tú por ejemplo si quiero tengo hambre y yo una aplicación ¡Oh! Hay un carrito completo yo nada hambre en los noventa hambre en los noventa Ulpo tenía que comer pan con aceite y sal ya el que tenía plata pan toctado con mantequilla y tú ahí comiendo la hueá que aparece hay comir la hueá y bueno y a esa edad con cualquier hueá te llenai ¿Cachai? un completo a los 20 años un completo listo hueón yo esta edad necesito dos platos una ensalada una entrada una agüita caliente después para calmar la guata ¿Querés ver una película la encontrar en cualquier lado yo como los hueones en los videoclub videoclub pornografía te metí en internet toda la pornografía niños está pensé en los oídos toda la pornografía en los noventa pornografía ¿se acuerdan? nada nada había que ir al videoclub del vecino y el videoclub las tenía detrás de una cortina ahí está ahí están todas las pornos pero uno por vergüenza no le pedía al vecino las pornos con los nombres que tienen las pornos ¿cómo le pedía esclava anal a tu vecino? a tu vecino que te dio crecer vecino tiene duro de mamar no no se podía había que ser ingenioso entonces uno se la ingeniaba raíz taeibon página 35 lencería la música gracias gracias la música la música Sebastián la música yo les tengo un envidio a ustedes de verdad me gustaría ser joven ahora la música de los noventa mala la música mala la letra mala sin sentido con cosas poco directas ese es tu hijo Sebastián ah ya Sebastián te estoy hablando mírame míralo ojo Sebastián no como el otro míralo ojo da igual que el otro Sebastián no escuchando ni una hueá culiao Sebastián lo tienes todo de verdad aprovecha tu juventud aprovechalo todo nosotros hasta las canciones eran malas las letras si la morena pide más si la morena quiere más tú sabes lo que quiere mira y te lo dejaban a la imaginación la morena pide más si la morena quiere más tú sabes lo que quiere y ustedes tienen unas canciones que envidian que llegan sacan la ropa la mete no todas las canciones de ahora de los jóvenes directas las canciones de nosotros los noventa mala 20 años me demoran a aprender esa hueá Sebastián no no las letras no tenían sentido es que para la melodía acumbaya 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 achiquitere Las canciones de ahora yo las vendí, estos jóvenes lo tienen todo, Sebastián, juega, aprovecha. Yo llegué al auto, camino acá escuchando una canción de ahora, de los jóvenes de ahora, cantada por una mujer que decía en su letra, Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama. ¡Qué envidia, huevón! Canciones cantadas por mujeres en los 90, ¿se acuerdan? Soy una rumbera, rumbera, rumbera. Vamos a bailar, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. ¿Se acordaron los de los 90? Estaban callados. Sebastián, imagínate en una disco intentando seducir a una mujer. Patético. Patético, madre mía. Los de los 90 aparecieron con el buh buh, ¿cachaste? Mira, esta hueá es infalible. Aparecen igual, mira. Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito. Buenas tardes, muchas gracias. Muchachos, muchachas, amigos, amigas, hombres, mujeres, niños, todos, abuelas, abuelos, sigamos luchando. No nos detengamos, no paremos, sigamos marchando, sigamos peleando. No le demos tregua a este gobierno hasta que este hueón renuncie y se vaya. Sin miedo, con nada de miedo, se tiene que ir, tenemos que tener una nueva constitución. Sí, tenemos que tener un sueldo mínimo decente. Todo el pueblo, todo lo necesita. Y lo digo yo, yo vengo de Maipú, de un lugar, Sebastián, vengo de Maipú. Que no llegaba ni la CTC. No sabéis ni lo que es la CTC, culiao. Sigamos luchando, muchachos, muchachas, amigos, amigas. Sigamos luchando de verdad, en las calles, en las poblaciones, en las plazas. Reuniéndonos, conversando, nos volvimos a encontrar. Estábamos pensando como individuos, como personas solas. Y somos comunidad, somos pueblo, somos unión. Y tenemos que seguir juntos, tenemos que seguir juntándonos. Aunque pase después meses y meses y logremos el objetivo, tenemos que seguir juntándonos y reuniéndonos. Y no rechazando al vecino, y no rechazando al otro. Perdonarnos por los pequeños errores que hemos cometido entre todos. Y ahora estamos juntos y tenemos un objetivo en común y no nos soltemos más. Los dejo con mi maravillosa esposa Alison Mándele. Un abrazo. Chau, chau. 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 Chau.